Música Estamos en la vía Las Mercedes kilómetro 7, la nueva vía que va a Quito y esta sale a la mitad del mundo. Muy bien, claro que sí, estamos aquí en el río más lento, aprovechando aquí con los compañeros para poder disfrutar de estos momentos especiales, gracias a la invitación de Carlos. Señores, ahí está el solcito que quema un poco, pero aquí lo estamos disfrutando, vamos a salir quemados, quemados. ¿Cómo nace la idea primero de esta hostería y esto tan novedoso que hemos visto mucha gente ya disfrutar también del río lento? Somos 23 años que estamos trabajando en el país, pero comenzamos desde cero, entonces hemos ido evolucionando cada año, cada día, poco a poco, hasta llegar a donde está. Nosotros fuimos al primer parque acuático aquí en Santo Domingo hace cuatro años, que lo inauguramos justamente en el terremoto de Pedernales, lo inauguramos. Entonces luego de eso vino la nueva innovación que es el río lento, más grande del Ecuador. Esta es una idea traída de Estados Unidos. La idea es introducir aquí en el Ecuador y en la provincia algo innovador para que sea algo muy diferente, es un atractivo no solo pensado en los niños, sino pensado también en las personas adultas, porque en este río lento no solamente entra un niño, también viene la gente de la tercera edad que le gusta disfrutar con sus nietos. Es para todo el mundo, para todo el mundo es este río lento. Tenemos habitaciones de lujo, estamos encaminados en un aspecto de habitaciones modernas, tienen jacuzzi, sauna, masaje natural y tiene su propia piscina. Dentro de las habitaciones tiene su propia piscina, tiene también el parque acuático que funciona en la noche, tenemos una discoteca, tenemos también un grupo de animadores que están en las noches para animar a las personas que están acá hospedadas. Restaurante y tenemos la mejor tilapia de la zona que se llama la tilapia frita. ¿Cómo usted supo aprovechar el tiempo pero también generar eso por ahí que nosotros hubo una decadencia en cuanto a la generación de trabajo local? Bueno, yo digo que siempre se aprende de las cosas. Yo aprendí mucho para el terremoto de Pedernales. Justo antes del terremoto, un mes antes, a mí me dieron, me otorgó un crédito el Banco Nacional de Fomento. Entonces, ¿era la hora de quedarme parado, sentarme a llorar o seguir con el proyecto? Nosotros en pleno terremoto nos pusimos a trabajar, somos el primer parque acuático acá en Santo Domingo. Ahora ya se han sumado mis compañeros que tienen balneario y hotería y es bueno eso que me hayan seguido porque cuando tú haces las cosas bien, se piensa que tú estás yendo por un buen camino porque si fuera por un mal camino no me siguiera. Yo les invito a la ciudadanía de Santo Domingo, de la Concordia, Quilindé, que sé que ustedes llegan mucho en la zona de Manaví, que son los fuertes ustedes, La Abramadora, Blavio Alfaro, toda esa zona que realmente la gente del Carmen no nos conoce. Le invito para que conozcan este lindo proyecto y que vengan con la familia, que no vengan solos, vengan con la familia porque esto es para disfrutar la familia entera. Las reservaciones no trabajamos directamente, bajo reservación. Entra a la página y te reservas tu día que vas a venir y nosotros cumplimos con el aforo que nos exige el COE Nacional. Entras con Mostería de Carlos Jacopar Santo Domingo y a través de la página ahí están unos números. Son diferentes números que hay, entonces tú a través de la página reservas. Los seguidores que próximamente vamos a estar entregando un combo de entradas y ellos les estarán anunciando cómo se va a hacer el sorteo para que así sigan sumando a los seguidores de ustedes, para que vengan a dedicar.